Este año nos hemos propuesto que vivan la feria de una manera muy especial y con todos los sentidos, por eso nos hemos venido para conocer cuál es la opción de feria que nos ofrece Trinitran. Vamos a tener maquillaje, peluquería, diseños maravillosos y por supuesto los complementos de la diseñadora cordobesa. Nosotros aquí vamos a intentar que ustedes, y seguro que lo vamos a conseguir, vivan y sientan la feria. Trini, cuéntanos dónde estamos. Bueno, pues aquí en este maravilloso patio, el patio Maestro Joyero, aquí muy cerquita del Palacio de Diana y de la Cuesta del Bailío. Y bueno, es un patio que con mucho cariño mis padres pues lo llevan cuidando desde hace más de 40 años. Se ha hecho una reforma y entonces pues es un patio lo que es de arquitectura moderna, pero con toda su tradición de 40 años que llevan con el patio. ¿Y qué encontramos aquí de la firma Trinitran? Bueno, pues la esencia. Para mí el patio es como, le digo yo el patio de mi recreo, porque el taller lo tenemos aquí al lado y algunas veces cuando estoy con las piezas agobian, me pongo aquí, me siento y respiro y venga otra vez, ¿no? Cuando duele la cabeza un poco, no sabes. Y bueno, para este mayo pues podéis encontrar una cosa bastante novedosa, porque la verdad que a todo el mundo le está encantando. Es una cosa, como estamos el sector como estamos, ¿no? Pues la cabeza de vuelta y vuelta, algo nuevo, algo nuevo. Y entonces en el patio Maestro Joyero puedes experimentar un rato de amigas de moda, de maquillaje y moda flamenca. Y entonces, y fotografía, fotografía todo profesional, ¿no? Es una experiencia que le hemos llamado de moda y flash. Y que, bueno, esperemos que los que vengáis pues os gusten. Por supuesto, ¿qué hace falta para poder disfrutar de esta experiencia? Muchas ganas de disfrutar, de reír con las amigas y tacones. Porque realmente te ponemos el maquillaje, te ponemos el traje, los complementos, te hacemos unas fotografías profesionales y los tacones. Lo único que tenemos que poner es eso y las ganas, ¿no? Exacto, efectivamente. Quien esté interesado y quiera venir, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo para vivir esta experiencia? Pues a través del teléfono de Trinitran. Y, bueno, en la página web tienes el teléfono, en Instagram también tienes el teléfono. Y, bueno, la verdad que yo creo que, bueno, se me olvida decir una cosa, que al final de la experiencia, pues, vamos, os damos una atención como de una cupita de vino. Y entonces, y vino de la tierra, vamos. Entonces, bueno. No falta nada. Muy completa, muy completa. O sea, que no hay feria que tengamos por lo menos un trocito de ella. Y no solamente en la época de feria, por supuesto, ¿no? Ahora, pero que esto en octubre también es poco darle, darle vida a los volantes de otra manera, ¿no? No solamente en una caseta de feria o en un rocío. Que es como yo decía, pues, el volante de asfalto. Porque realmente no solamente de albero, sino que también te lo puedas poner, un día que te apetezca, con tu amiga, descharla, un vinito, no sé. Y muy buen ambiente. Exacto, por supuesto. Y además todo con profesionales, que también es importante que lo destaquemos. Efectivamente, efectivamente. No es un gran maquillaje, no van a ser un bug de fotos, pero sí, este ratito, pues, diseño exclusivo de moda, complemento exclusivo de moda, fotografía profesional y maquillaje profesional. Que no nos podemos quejar de nada. Nada, nada. Trini, por tu parte, ¿qué vamos a poder ver en esta feria tan atípica? ¿Qué tipo de complementos nos van a acompañar? Pues, el que me conoce casi siempre es la línea, ¿no? Lo que pasa es que el esfuerzo ahora mismo lo estamos haciendo, sobre todo en este proyecto nuevo. Porque realmente, hombre, los que tú ahora mismo llevas, pues, son de la nueva temporada, igual que estos, ¿no? Pero, realmente, lo que quiero que Trini-Tran es que la gente viva la feria a flamencán. O sea, y que, y sobre todo con mascarilla, ¿no? Porque realmente que nos cuidemos, que eso sí, que parece que uno no, ya sales y se te olvida un poco y no, lo tenemos que tener presente. Eso sí tiene de bueno este patio. Que al ser tan grande, bueno, las experiencias son de cuatro en principio. Entonces, pues, cuatro personas se puede ampliar perfectamente, es cuestión de hablar ahora mismo. Y entonces, con respecto al COVID, pues, está por esa parte bastante controlado porque es un espacio abierto, grande. Y, bueno, la cuestión es que tenemos muchas ganas que disfrutéis con nosotros de este patio, de nuestra moda, de nuestros complementos, del equipo que estamos formando de maquillaje y fotógrafos y solamente eso, esperamos con los brazos abiertos para que disfrutéis. Es una manera muy especial de vivir esta feria, que todos tenemos muchas ganas y, bueno, pues, dentro de lo que cabe, por lo menos vamos a tener pequeños detalles, en este caso, como este proyecto. ¿Ha sido fácil realizarlo? Bueno, como cualquier cosa nueva es difícil, porque todo tiene muchísimo trabajo y, hoy en día, lo que es muy difícil, el entorno que uno tiene de servicios y de los empresarios que quedamos, entre comillas, ¿no?, porque está el mundo muy difícil. Por esa parte, ha sido muy costoso, ¿no?, y, bueno, es un empezar, porque realmente esta experiencia se está formando, ¿no?, y, por otro lado, la facilidad que he tenido yo de enlazar las ideas, unas veces me parece fácil, otras veces difícil. Es decir, a lo mejor me pongo con un pendiente y hace un diseño y no me sale y, si te digo, pues, desde enero llevo pensando cómo sacar la flamenca de donde estábamos, ¿no?, de donde estamos, que estamos escondidos, ¿no? Que, de hecho, en una de las publicidades pone, saca tu flamenca escondida porque tenemos que hacer algo, ¿no? Y es, ¿ha sido fácil proyectar esta experiencia? No, en el fondo no, porque las ideas surgen trabajando, ¿no?, dicen esas que las… y si estás en enero trabajando, trabajando, a ver qué hago, a ver qué no hago, a ver esto, ahora… Pues, yo creo que ha sido un conjunto, ¿no?, de todo. ¿Y la inspiración dónde está en momentos tan complicados como los que está pasando la moda y especialmente la moda flamenca? Trabajando, como te he dicho, o sea… Te pilles siempre así, ¿no? Claro, o sea, sin dejar de pensar, sin dejar de maquinar, sin dejar de… Porque es así, si abandona, pues entonces no sale nada, tiene uno que seguir, seguir. ¿Qué es lo que no le puede faltar a una flamenca? ¿Qué no le puede faltar a una flamenca? Vamos, que, por supuesto, dices por delante, dices los buenos complementos, buenas flores, pero en el fondo, el corazón aflamencado, flamenco y puro, o sea, es que es así, el gusanillo ese… Se lleva por dentro, esa flamencura esa que una tiene. La flamencura, que quiero explorar la flamencura, pues es cuestión de venir y decir, pues mira, voy a probarme un traje, que yo no sé si tendré esa flamencura, que igual a lo mejor la tengo escondida y resulta que sí la tengo. Es cuestión de probar. Probando y de disfrutar. Muchas veces hay gente que a lo mejor dice, yo no me gusta vestirme, o no, soy flamenca, pero luego vas a la feria y te la pasas bien, ¿no? Y yo creo que más de uno se quedará con las ganas de decir, ¿cómo estaría yo con un traje de flamenca, no? O con unos pendientes grandes. Pues aquí, aquí lo puedes experimentar. Una experiencia única, ¿hasta qué fecha? Pues fecha, ahora mismo no tenemos. No hay límite. No hay límite. Hemos visto que está gustando mucho, en principio iba a ser mayo, pero no, ahora mismo ya tenemos fecha para, vamos, que en noviembre no hay flores, ya inventaremos algo. Que es una experiencia abierta en el tiempo. Exacto, porque tú te puedes vestir de flamenca y ponerte unos buenos complementos. Yo siempre, yo siempre. El patio tiene su encanto, pues si no estarán las mismas flores, estas flores, por ejemplo, esta parte de aquí ya se han cambiado tres veces, antes había cineraria, luego no me acuerdo lo que puso mi madre, ahora ha puesto esta, o sea que, el patio siempre tiene vida y en noviembre ya tendrá su vida en la que le toca, ¿no? Y las flamencas pues siempre, hay que tener... Hay que sacarlas siempre. Siempre, claro que sí. Trini, si te parece vamos a ver algunos detalles, ¿vale? De tu firma y de la moda flamenca, que no solamente son trajes de flamenca. Exacto, exacto. Trini, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos a Chely Capitán, que es una artista como un... Y además de la familia de PTV, claro. Bueno, y de la familia del patio más... Y de la tuya y de la tuya. Y de la tuya, vamos, mamá, todavía. Es su prima, que quede claro. Y entonces, bueno, pues lleva unos pendientes de la colección del 2020, porque fue cuando la pandemia, ¿no? O sea, que no se sacó. Y el tocado es un tocado que se hizo para una novia, para un desfile, pero lo hemos metido un poco así, no tocado, sino... O sea, que se puede acoplar según como tú... Y los peinecillos pues también son de la colección del 2020. Ahora nos va a cantar, ahora nos va a cantar un poquito Chely. Esos son unas alegrías y realmente la firma Trini Tran viene de las alegrías Tiriti Tran, del estribillo de las alegrías. Por eso la firma, aparte de ser de mi nombre Trini, ¿no? Pero en el fondo tiene... Y por eso el Instagram, el Instagram de Trini Tran es Trini Tran Happy. Porque... Por las alegrías. Exacto. Por las alegrías. Bueno, y la siguiente modelo, ¿qué tenemos? Bueno, pues Carmen, que bueno, es mi mano derecha desde hace más de 20 años, porque vamos... Y lleva pues también unos pendientes de las últimas y en seda y en terciopelo. Igual que los peinecillos, los peinecillos van en terciopelo. Las peinecillas que vuelven con fuerza, ¿eh? Es un complemento que... El año pasado era porque no tuvimos feria, pero ya la anterior ya se empezaron a ver de nuevo como un complemento muy especial. Sí, sí, sí. Porque es un adorno y siempre... Y tradicional, donde los hagas. Sí, también, también. Y los detalles esos son los que marcan también la diferencia, ¿no? Los detallitos del peinecillo, de diferentes, oye. Y las flores también, pues son hechas también de trinidad, ¿no?, con teñidas y montadas a mano, todo. ¿Se pueden personalizar? Alguien que quiera una flor en concreto de unos tonos, ¿se puede personalizar? Sí, sí. Bueno, y también el traje tan espectacular es de Maricoros Montecarlo, que es una firma de Sevilla, que está colaborando con nosotros. Y de momento podéis tener aquí sus trajes también. Bueno, pues ya para ir terminando, que yo tengo aquí... Sí, sí, faltaría más. Que en la experiencia, o sea, nosotros te ponemos un traje como este, de Maricoros Montecarlo, un mantoncillo de Maricoros Montecarlo, pero es que luego puedes comprarlo. O sea, puedes... Cuando nos enamoremos del traje nos lo podemos llevar a casa. Bueno, claro, claro, igual que los complementos, ¿no? Y luego la fotografía, pues te damos una fotografía. O sea, que la experiencia es bastante completa, vamos. Bueno, pues la experiencia nuestra también va a ser completa, porque ya que está aquí Chely, yo barro para casa, nos vas a cantar un poquito, ¿no? Sí, bueno, venga. Algo así flamenquito, ¿no? Una cosita vengo a decirte, yo no he venido a farolear, yo soy flamenca como los tientos, como la palma, como el compás. Ah, bueno, a la feria, ¿no? Pues nos vamos a la feria. ¡Vámonos, vámonos!